Hasta marzo del año 2020 ha sido nombrado en propiedad el profesional Pedro Pablo Cortés como nuevo gerente de la empresa social del Estado, Luisa Blanque de la Plata. El señor alcalde distrital de Buenaventura, licenciado Eliezer Arboleda, en uso de sus facultades, no solamente las constitucionales, sino las que le da la ley 1797, en su artículo 20, esta del año 2016, del mes de julio, decidió nombrar en propiedad al doctor Pedro Pablo Cortés como gerente de la empresa social del Estado, Luisa Blanque de la Plata, para el periodo que va hasta el año 2020, por allá de marzo. Como quiera que, ya se cumplió lo ordenado por el juez sexto civil municipal, confirmado en su momento por el señor juez segundo civil del circuito, y cumplido esto, reintegrado el doctor Franco Romero Rentería en su momento, el señor alcalde tiene la facultad para nombrar en propiedad el gerente, porque así lo establece la ley.